Bueno, desde hoy día ya empezamos las diferentes actividades de turismo como pasacalles, cursos de actualización, cursos de capacitación para prestadores turísticos en costos, charlas en lo que es, ¿cómo se llama esto? charla de turismo, ¿no? Y lo que estamos promoviendo con Mazavit es promover el turismo durante el día 24 y 25 de septiembre hacer unos descuentos especiales para todo el público en general del 40%. Vamos a tener dos tours que vamos a ofertar, vamos a ofertar el tour a Waui Waui, el tour a Waui Waui, que lo llamamos el tour monumental, un tour que va a salir de 10 de la mañana a 7 de la noche, vamos a hacer Corcutún, el Santre de la Virgen de Cocharca, Waui Waui, las formaciones geológicas, la launa de Paca, una planta de ágape, la plaza de armas de jaue, entonces todo ese tour que vale 60 soles vamos a dar el descuento, 40% de descuento, pasamos a pagar en 36. El otro tour que estamos promoviendo es para visitar nuestras comunidades de la 6 Cahuide, el Cañón de Xunto, la comunidad de Acaya con sus baños termales, un museo geológico llamado Pultaya, una planta de ágape, ese tour por ejemplo salimos de 8 de la mañana a 7 de la noche, están 90 soles pero le vamos a dar sobre 55 soles, 60 soles, ¿no? Entonces esto como sector privado nosotros estamos promoviendo, ¿no? Para poder incentivar el turismo en estas temporadas bajas, ¿no? Porque ya nos empieza el turismo de temporada baja, entonces nos debemos impulsar así, ¿no? Y el sector privado también con algunos convenios, con unos hoteles y restaurantes, estamos haciendo descuentos del 10% cuando se vengan a una hospeda, digamos, viendo un turista, ¿no? Nos pide un hotel y le digo, ya, por este Día Mundial tenemos que tener descuento, 10% de descuento, si va a almorzar y entrar en el restaurante tiene 10% de descuento, eso estamos haciendo como sector privado, señorita. Ahora, ¿cuál es la proyección tal vez que tienen? ¿Cuántos turistas ustedes tal vez desean recibir para estas fechas? Bueno, mira, hablando en cifras sinceras, nosotros estamos previniendo tal vez una afluencia de esta semana turística de 2.000 turistas, o sea, no te estoy hablando de 10.000, el costo es de 2.000 turistas, 2.000, pero si, como siempre manejamos una data, porque tenemos los boletos de llegar, le podemos dar información en llegar o más, ¿no? Está bien, en Semana Santa atendimos 2.000 turistas, las 30 que se viaja, claro, claro, pero en Semana Santa, una fiesta festiva, atendimos 2.000 turistas, estamos esperando una temporada bajo, un mes bajo, una semana a tener 2.000 turistas, ¿no? Entonces, pero vamos a esperar más de que con esta semana turística podamos mover más y poder mover la economía, de todas maneras movemos economía, tanto de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, guías, ¿no? Todas esta economía se mueve, el Valle del Maltar, los bastantes servicios, y si no vamos a poner el pecho para el Día Mundial Turismo, vamos a desarrollar mejor esta actividad. Ahora, con el sector privado, ¿ustedes cómo hacen estas labores para poder, en este caso, cuidar estos espacios turísticos, monumentales, históricos y aquí no? Bueno, en este caso, nosotros ya tenemos estándares de servicios y protocolos de desarrollo para la preservación, conservación, identificación de destinos turísticos, protección de restos arqueológicos, museos, áreas naturales, parques nacionales, santuarios, ¿no? Sí, se tienen ya las agencias de viaje que son debidamente acreditadas por la Mincentur, la Mincentur y nuestros guías también, que ya están preparados, ¿no? Hacen la conservación siempre de un destino turístico, no dejar basura, ir por los lugares donde están los senderos, ¿no? No dar comida a los animales, no alterar el orden, ¿no? Si te vas a un destino a llevar toda tu basura, igual al turista se le explica de que no debe haber dejar basura. Todo lo que se va de tour, tiene que regresar, ¿no?